La Peronita Express Pollo fileteado al horno Los ingredientes son En mi casa dos filetes de pollo Yo escogí la parte pierna Ajo molido dos cucharadas Pimienta, kion, comino, yinomoto Todas estas esencias al gusto Orégano en polvo, también al gusto Dos cucharadas de mostaza Sal al gusto Diez cucharadas de ají panca Tras cucharadas de siyao Mantequilla al gusto Vamos a sazonar acá el pollito Le voy a echar mis esencias Que es la pimienta, el comino, el yinomoto Añado sal El siyao El ajo La mostaza Voy a mezclar Añado el ají panca Mezclo Voy a dejar macerar Una vez mezclado Voy a dejar macerar Una hora a media hora Por otro lado Voy a emantequillar la fuente Voy a usar una fuente Larga Ya que estoy usando filetes Voy a poner acá los filetes Voy a añadir un poquito más de agua Solamente un poquito Para que no se queme acá mi fuente Al gusto pueden añadirle Lo que es la mantequilla Voy a añadirle unos trocitos De mantequilla Y voy a espolvorearlo Con el orégano Voy a poner al horno Una media hora Aproximadamente A temperatura media Que es 180 grados Lo voy a acompañar acá Con un arroz Con verduritas Mis papitas fritas A pedido de mi hijita Espero que les haya gustado Mucho Buen apetito Hola amigos de Youtube Les sale allí La pedidita es presa Estaba editando un video De lo que es El pollo fileteado Que he hecho En año nuevo Para comer con mi mamá Con mi bebé Y me falto yo degustar Pero bueno Pero bueno Ya Las disculpas del caso Pero ha estado muy bien Muy rico Y ya bueno Si a alguien Se le ocurre De repente Ni se le ha ocurrido Bueno Le dejo una recetita Bien fácil Para que ustedes De repente La hagan Una ocasión especial Para su familia Los quieren mucho Los aprecian Muchos amigas Y no se olviden Seguime por las redes sociales El link está en la página De El link está en la página De inicio De mi canal de Youtube Chao